Aún no has traído a mi Kayle, lo sé, la tengo pendiente, tú tranquilo que la traerás, además es un campeón que me encanta y la skin que nos regalaron los de Riot Games, me encanta, es la que quería yo de Kayle, así que... Dejad de darlos en las nalgas, coño. Eh, es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Kogmawa de C. Se me están haciendo ping. Eh, dejo en la descripción las masillas y las runas, parece que ya sé, que ya no se me olvida, menos mal, menos mal. Y pues eso, vamos a piarnos de primera sesión de aguas estancadas. Y a ver... Y a ver... Anda, que... Ueh, no, coño, por bailar, que como no has te puesto un Guard, no sé ni como... Bueno, así el Guard también baila. Me da a mi que no, saca la lengua y se ríe. Por eso. Él baila así. Precioso baile, yo también quiero bailar así. Me ha salido Gabriel. Muchas gracias por mi streaming, chicos. Vamos, vamos, chicos. A ver, yo no sé cómo va ahora exactamente Kogmawa, porque con el que le hicieron el regurg... Claro, ya no le da la velocidad de ataque en la W, ¿no? Se maximiza la W ahora, ¿no? Bueno, antes también, pero vamos. Se siguen maximizando. Es que sé que la velocidad de ataque se la pusieron en la Q, si no me equivoco. De pasiva, ¿no? O algo así. Es que la W de antes, ¿te acuerdas? Ese Kogmawa, tío, me encantaba, tío. Sí. Me echaba la risa, tío. No, pero el Kogmawa anterior, antes del rework de los ADCs... Creo que ahora a la W se la dejaron así, ¿no? Creo que no, pero algo parecido. Ahora eso lo alcance, pero no te da la velocidad de ataque. Es que te ponía la W y la... Lanzabas ahí, que flipas, tío. Estaba eso rotísimo, loco. Era quedarte quieto. Sí. Era quedarte quieto y hacerte un penta. Y ya, si sabías kitear en plan rápidamente, era bestial. Te ponías... Te ibas moviendo y es que, tío, estaba eso pepinísimo, loco. Son nivel 2, cuidado. Tienen las de ganar. Ahí te la comité. ¡Ah! Tienes una diana ahí en el pecho. Me gusta. Me gusta. ¿Qué tal? Bueno, mientras el... El Kog'Maw de AP funciona, yo estoy feliz. Yo lo prefiero... Uy, joder, eso. Mira, espérate. Estoy farmando como el culo. Sí. No, como ven early... Prefiero jugar defensivo. Muy pasivo. ¡No! ¡Coño! No había visto el gordo. ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y hasta qué le pasa? ¡Otro tirón en el gemelo! ¡Mátelo! ¡Ya subo! ¿Qué haces? ¡Ya subo! ¡Ya subo! ¡Guau! ¡Es que tiene un alcance con lo que doble acojonante! ¡Eh! ¡Míralo! ¡Qué crack! ¡Ah! ¡Uso Geal! ¡Uso Geal! Bueno. Yo flash en la putada, pero bueno. Digo, a lo mejor le hago gastar el flash y el Geal a la vez. Mira, para ese seque. ¡Guau, guau! Bueno. No hace para quemar. ¡Ay! ¡Joder! ¡Eso es la hit! ¡Cómo se me está yendo, tía! ¡Joder! ¡Joder! ¡Me están llevando por esto! ¡Vale! ¡Se ha ido a base! ¡Hay que pulsar! ¡Vamos a pulsar la línea! ¡Joder! ¡Ay! ¡Me muevo yo! ¡Te la comes tú! ¡Nada, vámonos! ¡Vámonos! ¡Pasa vaquear! ¡Para para comprar! ¡Bueno, no! ¡Guau, qué rápida! ¡Bueno, bueno! ¡Nada! Solo tengo así diciendo. ¡No, pase vaquear! Que si no la ventaja es que les hagamos a este Me da mi que en mi Que coño es ese ruido Ya lo siento chicos Es mi sobrina, estará llorando Es salón, pero es que tiene unos pulmones macho Grita, que flipas Lo escucháis Me subí la Q sin querer Grita más que tu Siento que es feo Salí el Sims Uy, fallé ese minion Digo, bueno, no veía el básico de la Q Es que no sé por qué no usa más habilidad, eh Pues parece que el mana, más o menos, aguanta lo suyo Cuidado, cuidado, que tenemos muchos minions en contra, eh Ten cuidado Camilia está por ahí abajo Ok, thank you Ok Puedes ir al guardia, con cuidado Me da miedo guardiar Ahora Ahora Joder tío, de verdad Vamonos Bueno, está ya exe, está ya exe Espera, se me hace mal Avisadme si se meten, eh Todavía, porque están cerca de la... A mi desde aquí no me deberían de ver Vale Vale, puedo baitear un poco Tengo hard Pero métete rápido tío Vale, 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 vale No estará mucho meterte, lobo No, 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 cuidado Bueno, porf... Ay coño, me pillo Perra Bien, buena, buena chicos Joder, al final ha salido bien Vamos, no me jodas Casi ha ido bien tú Eh... ¿Quieres train hardear un poco? No, no me ha sido Vamos bien, prefiero cagarla Llevo dos kills, está bien No, no, pero me refiero a lanzarlo yo Casi ha ido una caca ¿Qué dices? Esta es caca ¿Qué dices tú? Caca Me ha comido una bola Haz tú esto Casi me matas Mira, soy Rammus Ramabas, eh Me lleva el gancho Oiga, si este puse a más El gancho Este si puse a más lo mato Un saludo a Binjan Un saludo a manja Eh... Ese, ese Eto Este sigue encampeando Ten, 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 ten Hombre, no tiene maná Si pusea lo mato Venga ¡Hala! Eh... Chavales Ah, no pusea Qué asco Bueno, me quedo igualmente Que aquí no... No tienen ward Tío, para Que es un cockman La W Eh... ¿Qué? ¿El de Ructo? ¿Por qué no? ¿Cabrón? Me estoy yendo Aún no saben que estoy aquí Va, va, va Va, va Habrá dicho Venga tío, ya sigo aquí Joder tal Seguro Joder, no ha sido nada worth Me cago en la puta Sabía yo que no Demasiado minión Ah, coña Oye Sabéis que en Rankes no está Sabéis que en Rankes no está Lo del mapa de nieve No? No No Claro, lo ponemos así Para no joder Como es algo más serio y normales Pues bueno Camille, top Ay dios mío que mala Le acabas de petar la tuerca Si Jisope Vamos, dale dale Cuidado con la... Ahí está, buena Que alcance que tiene el cabrón este, eh Me encanta Mmm ¡Guau! ¡Te bajan mucho! Ya, pero aún así yo bajo mucho también ¿Ha visto las hostias que le he metido? Pero mirad lo que le ha hecho el... El Draven No, dice Jajaja, vale ¡Ah, joder! Maldito movimiento Me agarro la mano ¡Oh! No me lo creo Mira como se ha quedado Que mierda Casi Tengo en la espadita Va a venir Camille Va a venir Camille Va a venir Camille Va a venir Camille Guardé aquí Guardé aquí Guardé aquí Cuando puedas Y me agarra Ahí, buena Bien, bien Thank you Uh, tiene ulti Morgana Como haga un flash ulti Nos jode Yo también No, vámonos a base Vámonos a base Vámonos a base Vámonos a base Prefiero arco curvo Y no jugármelo Así te lo digo Además, ha baqueado también la de la cea Así le sacamos ventaja Y chicos Drake Hostia Terrible Acabo de verlo del medio Y vaya Es como me pica la nariz, macho No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Fenix En serio Fenix Mejor baqueate Que tengo intenciones De ir abajo Si Yo estoy bajando Espera 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 un momento Que me está diciendo Yasuo Que le cobro un montón la línea Ok Como te vea Ok Eh, está yendo Camila eh Vale, vale Ok, ok, ok Que venga, que lo que le espera es bomba y pleno Bomba y pleno Plena Mírala, mírala Para mí Te quita, por aquí Ooooo Ole, que yo también se saca también Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Es mi puta kill Yasuo Y donde basura pero... Que me la he hecho yo WTF Donde va nuestra mierda Me he comido la pared Me he cago en la puta Me he comido la pared Bueno, me he quedado la kill Amelo Auch Como me he comido la pared, por favor Está riquísima, riquísima Había mi amigo Anda que también Riven con balesón toma ahí ¿A que sabía? ¿Sabía a nieve? Ah Cabo, ¿sabía a nieve? Ah Ah, te salió mal pringado lo vi Coño Tengo geal eh Pequeño Por si acaso, vale No me fío tío Prefiero no darle kill Buena tío Ay, pequeño Drake ¿Qué dice este? Eh, Drake chicos ¿Y este War? ¿Alguien se puso nervioso? ¿Alguien se acercó? Creo que ha sido ella ¿Verdad? ¿Te pusiste nervioso? ¿Verdad? ¡Pero a mi War! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Ay! Eh, claro, claro eh Está lindo, ¿no? Sí Sí, es re lindo Coño ¡Hi! ¿Te vas a robar a mí? ¡Oh! ¡Bien! Jajaja Buenas chicos Ay dios mío Esta zona poniendo War ¿Dónde? ¿No debe? Deja Va, claro, va sobrada Y dice Venga chaval, le voy sobrado Y ahora está la guardia y tal Hace de bien Yo también voy sobrado ¿Qué es esto? Ya ves eh, Dark Ah no? Sí, lo ha dicho Dark Yo me voy a hacer una prueba de Jax Yo me voy a hacer una prueba de Jax ¡Qué buena! ¡Mira! ¡Mira la que le acabo de así! O sea, va Sí, el Jaxu es buenísimo Ese flash, por favor, Nuria, no, por favor, no lo digas joder Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Ya, es tú Estoy yendo, vale, pero vamos Voy a dejar de esperar un poco Oh, voy a para esta Oh, buena Hombre, he visto que le he puesto el escudo al Draven y he cambiado Coño, he visto ahí un poro moverse y me ha puesto nervios, tío En serio, tengo la espada aún, eh, que aún no lo sé, se me llevaba la pinza Boom, bitch Joder, no me había puesto ni lo que doble, creí que... ¡Uah! Subida de nivel Eh, ya que voy, ya que vamos de perfecto, voy a hacerme una bu... nueva build con Jax Un poco, vale Pus out No, ayuda No, ayuda No, no, tío, no Oh, yeah Mira que donde le kills a la Camille Muy mal No, no, quieta más Ay, que susto madalas suena Creí que era... Camille Ay, coño, no ... no, Camille es tanto que ha quedado Cuidado, TP Cuidado chicos ostias, Kennen, ya podemos correr a la amiga Run Chicos, Rhooperto Ha gastado TP a Kennen, eh Está aquí en entruh No, no, quédate, quédate Yo voy Hay que defender esto Vamos Jelps, nos vamos atrok Espérame, turquete, Vente, vente, aquí Tengo ulti para que sepas Confía en tu ulti, lo sabes Sonerte los fallo horribles Mira, tu puse a lo loco, yo me voy a quedar en el río Y si viene el Kennen, te salto Quieres que sepan que estemos aquí No, no, no Oh, está aquí Cuidado, cuidado con el ulti eh, cuidado Si, no tiene ulti No tiene No, le noto la espada, ahora si Tiene ACD Si, si la ha recargado le quedan 20 segundos Bueno, intenta sobrevivir un momento mas Yo voy a posar mid Voy a poner ward Ah, ya hace bien, hace bien Que va a venir Camille, seguro ¿Sabéis donde esta Camille? Camille, seguro que va a ir Bueno Ahí esta, ostia voy Vamonos, 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 vamonos Ya, ya, pero yo no he tomado mana, me voy a echar para atrás Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Va a cambiar para allá A lo mejor se estáis haciendo los bichos eh, a lo mejor se los jodes Uy, que perra Vamonos Vamonos, le ha salio mal Joder, la ostia Vien Ay pobrecito VEN AQUI, VEN VEN AQUI, VEN Uy, que pena Te iba a salvar Por favor, vaya No sé por qué, ¿por qué me tira al Geal? No lo entiendo, no sé ¿Por qué me tira al Geal? No sé, he dicho Tío, estaba muertísimo ¿Por qué coña gasto al Geal? Ay dios Kill me please No, please Te asustaste, eso pasó Ya Me ha sobrado algo ya Por eso mismo me lo ha gastado, le quería a Dara Y... Una kill ya gratis Y un Geal de menos Eh, ¿por qué no llevas lágrima? ¿Quién? Jace Jace es con lágrima Va bastante bien Aunque se está jugando también sin lágrima, eh, tío Esta gente ya ha jugado la... O sea... La segunda vez que coja el Geal Menos mal que la has echado prender, Dary Dary, quiere Mastria 7, ¿verdad? ¡Nieee! ¡Perdón! ¿No os cansáis de jugar con las Mastria 7? No roleís una mierda Pero bueno, bueno, yo me callo Que al menos son mis gameplays y sale bien Perfecto Y si sale mal, pues... Mira, mira Mira, mira Hostia ¡Coño! ¡Puta madre! Joder Fuck Ese, ese top Me jodió las cuchillas Es que es tan fácil Quitarme encima Vale, Kenen está en mid Probablemente que a mí me venga O te puede ir el Kenen ya Vale, tengo miedo Hay que romper el día Vale, ven Venga, a ver si sale... A ver si sale el Drake ya y nos lo hacemos Tengo ulti Pues si lo quieren Ok Yo no quiero el ulti Yo quiero otra cosa Quiero ulti, dice ¿Qué haces? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y te tengo ulti ¿Qué fue esto? ¿Ves la coraza aquí de Morgana? Tomar por culo Da igual Yo tiro la ulti Lo tenía pensado Ay, Dios mío ¿Qué crack? Es ese top ¿Dónde coño? Uy, ¿Dónde tiré la ulti? Es que me estaba dando la torre Ay, no me di cuenta ¡Perra! Bueno, encima es que te encierra Una cabrón mala jodida ¡Oh! ¡Déjamelo, déjamelo, déjamelo! ¡Quiero explotar! ¡Noooo! ¡Tío! ¡Tío! ¡Habría sido más desgracioso explotar, tío! Y que aún aquí, loco Joder, lo he dicho con tiempo, eh Hijo puta Ha sido una de... ¡Déjamelo, déjamelo! Y es más, al final La ultima de mi ley se me ha dicho Bien, bien, bien Voy a explotar ¡Pum! Y me ha quedado la cosa así como... Se va cabrón Al menos en el troll, eh, puta Uy, no usa las palabras Es un Yasuo Mastria 7 Es un Yasuo Mastria 7 No tiene corazón Ni sentimientos No Es un puto Yo soy Mastria 7 Y siempre tengo corazón Ya, me cojones Claro, le enseñalo Mastria y digo Ja, ja, no Ay, Dios, ouch, ouch, ouch Ouch, ouch Ouch, ouch Uy, es que... Es que la persona ha sido buenísimo, en serio Nooo, no Mira, el solo se mete ahí por los peores... Se cree aquí... Doctor Mundo Se cree que tiene los brazos aquí de Doctor Mundo Y no... Dios mío Ole Toma Venga, venga Párense aquí, párense aquí, párense aquí, párense aquí Mira quien viene ahí Uuuu Uuuu Uy, casi Uuuu, bitch Uuuu ¿Qué haces? Joder, puto Xeras Sigue así Es una toca de pelota LOL Te ha matado un minion Segundo round Te ha matado un minion Lo hemos visto todos Cuidado No me jodas, tío No me jodas, tío Toma Jodete Jodete Vamos a enviarle un besito Toma, puto Qué asco de chedad, tío Qué tiene tanto booster, cabrón Nooo Te tira ahí más habilidades y... No, ayuda No tengo manaaa No vayas, nooo Uuuu Ay, ese Jax Ese Jax Ese Jax Miraaa El pueblo con complejo de ciervo Miradle No, no Tengo más Mira las ramas, tío Buena Toma Toma, toma No, mira la boca Doble boca O sea, siento la boca, tío Ha sido doble, eh Yo ahí lo dejo Le has dado en la boca de arriba Y en la boca de atrás Joder Qué jodete Qué asco de gente, tío Qué asco de gente, tío Qué asco de gente, tío Venga, sniper Uy Yo digo que lo matan Lo matan Estúpido Estúpido No, mierda Voy a matar a Ken Voy a matar a Kenen Diez segundos después Kenen ha matado a Jax No, ¿sí? ¿Lo mató? Sí Dios Y ese... Ehhh ¿Quién te ha dado permiso para hacerte en mi red, eh? Veeeeeen Vámonos Nada, la partida la verdad es que me lo me han hecho sorprender Porque estaba... Ganadísima Así que nada, chicos Ya sabéis, si os ha gustado, like Si no os ha gustado, dislike Dejadme like, dejad ahí comentarios Qué os ha parecido con Mbc Y hasta el siguiente Chao Desuscribido Chao, dale like Así me gusta Aprendes, Asku